Y hoy en Noticias de Fútbol, Rodrigo Depol mostró su nuevo logo que le hizo Tini Stweser, su peluquera personal y pareja. El mediocampista Atletico Madrid y de la Selección Argentina compartió una imagen del corte de pelo que le hizo la hermosa y famosa cantante Tini. Rodrigo Depol, mediocampista del Atletico Madrid, figura en el Mundial, no para de generar sensaciones en su cuenta personal de Instagram a través también de su pareja. La peluquera, escribió el futbolista de 28 años en la publicación de su cuenta oficial de Instagram. En la foto se lo ve sentado mientras que la popular cantante le está cortando el pelo. Más allá de la graciosa foto que publicó Rodrigo Depol, fiel siempre a su estilo y ser muy simpático en todas las redes sociales, hay que decir que está teniendo un buen año 2023 en cuanto se trata a lo futbolístico. Muchos rumores había en diciembre de su posible paso al fútbol italiano. Más precisamente la Juventus y el Inter lo querían en sus filas, pero al parecer seguirá jugando en España en el equipo del Cholo Simeone. Que si bien el año no lo arrancó como lo esperaba y estuvo varios partidos sentados en el banco de suplentes, ya se ganó un gran lugar en el equipo. Y la verdad que es una de las principales figuras que tiene el Cholo Simeone. El Atlético no viene a hacer muy buenas campañas, pero a poco va recuperando su memoria futbolística y la historia que tiene en los últimos años es muy pero muy buena. Así que nos pone muy contentos el presente que está viviendo Rodrigo Depol, una de las principales figuras de la selección argentina durante el Mundial Qatar 2022. Ahora bien, te pregunto y dejame tu comentario al respecto. Si Leo Messi no fuera el capitán, si Leo Messi no estaría jugando más en la selección argentina, ¿te gustaría que el nuevo capitán sea Rodrigo Depol? Dejame tu comentario, dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!